En celebraciones del día tenemos, hoy 22 de junio es el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. Este día fue instituido por la ONU para recordar la relevancia del suelo como el soporte vital de la vida orgánica del planeta. Se busca desarrollar técnicas para el manejo sustentable, con el horizonte puesto en el combate a la pobreza, la inseguridad alimenticia y la malnutrición. De la preservación de los suelos depende no solamente la agricultura masiva que se ha desarrollado gracias a la tecnología, sino a la agricultura familiar principalmente, que constituye el 80% de la producción agrícola en el planeta. La fecha permite recordar además a quienes viven alejados de la tierra de labranza que es necesario comprender el tratamiento que se da a los suelos desde la óptica de las tecnologías en desarrollo, porque de ello depende la calidad de los alimentos que consumimos. Mejorar el suelo contribuye a mejorar la calidad de vida en las ciudades, que no escapan a la dinámica de los ecosistemas. Este fue el evento del día.